Hola amigos de los canarios, hola amigos de youtube hoy les voy a enseñar los distintos tipos de nidos que he utilizado y cual me gustan mas y cual me gustan menos tenemos varios el del barcón el normal están de interior, redondo este es interior redondo, interior cuadrado el de exterior que utilizo yo y uno nuevo que he traído yo que son los exteriores cerrados que son aquellos ahora veréis la diferencia y porque he decidido cambiar de nido primero os voy a decir este del barcón, que ventaja tiene el del nido del barcón es de interior y cuando la canaria muchas veces pega un salto del nido se traen los pollos consigo pegados porque los está incubando y esto muchas veces lo que te hace es que no te cesarga y es muy bueno porque se posa aquí la canaria y le da de comer este lo he estado utilizando hasta que tenía yo 12 años después este si tenéis pocas aves es el mejor que hay para mi el mejor que hay, el de interior interior redondo que al final del video pondré aquí arriba como se marca con filtro pero es muy muy bueno es el que os recomiendo mucha capacidad muy grande si tenéis un aviario con muchos paros os recomiendo el de exterior el de exterior ¿por qué? porque os permite sacar el nido rápidamente ponéis otro vacío como hacía yo y le dais como los pichones no hay huevos y todo el problema cuál es que he estado lloviendo estos años que cuando yo por ejemplo abro la puerta abro, entro, pum, la pájara me ve pum, se sale y se puede y tarda en meterse otra vez y un problema y he decidido comprarme estos nidos de exterior pero italiano bueno, marca Boschere muy buena marca, eh y no publicite sino que yo digo lo que me va mejor mira que nido que inmenso, que inmenso nido es más grande, mira la tapa interior se abre ¿no? se puede abrir completo mira como es de grande compara con un nido de exterior incluso más grande esto vale para pájaros pequeños y pájaros gigantes no hace falta ponerle absolutamente nada esto es plástico del bueno, eh como está del malo y he pedido de Italia y me han llegado 50 nidos ahora lo veremos aquí os enseño aquí el pedido de Italia 2GR de Italia me han venido estos nidos ¿por qué? porque mejor compras mejor material que tener tantos canarios vienen de Leo pero no os preocupéis os diré cómo se monta rápidamente parrilla baja lo veis tiene unos topes los topes vienen aquí así ahora cogemos la tapa trasera que viene con un tope de seguridad también la tapa trasera que es este pinchito de aquí lo ponemos ¿lo ves? si ahora tiramos no se queda pillado se queda pillado con el tope ahí lo veis no sale haciendo fuerza ahora tenemos que tirar para atrás y se sale y es un gran nido un gran nido donde entra desde los padobanos que los tengo aquí fuera aunque no vayan a criar ellos hasta los razas españolas todo me vale para pequeño y para grande que terminamos limpiamos con lejías y punto y también y este es el que menos recomiendo os lo digo estos nidos es de piojillo que es que se utiliza todo el mundo se meten los piojillos por aquí y nos pueden echar los huevos la madre todo así lo que os recomiendo son nidos interiores redondos o exteriores pero cerrados porque cerrados entro por aquí entro por aquí y ya la pájara pues no me ve no se sale mirad un gran nido no me ve la puedo ver yo por aquí y se acabó pues hasta otra amigo de los canarios hasta otra amigo de youtube